Mal, en este momento mal, esta mañana cuando vinimos a las 9 de la mañana que teníamos una reunión con la comisión y la contadora y al ver las persianas tiradas en el piso, no, la verdad que es mucha impotencia ustedes ven que es un centro de jubilados muy humilde que somos nosotros, cinco mujeres, el señor presidente y los jubilados obviamente, los que mantenemos este lugar Cansados de ser víctimas de la inseguridad los abuelos del centro de jubilados y pensionados San Antonio ya les han robado cinco veces en los últimos meses al llegar al lugar, tristes y con mucho descontento escribieron en la puerta, no nos roben más somos viejos jubilados, no tenemos nada y podemos ser su mamá, gracias Una garrafa es para la cocina con la que se les hace el té el día que está el nutricionista y la gimnasia y la otra es la que usamos para que ellos estén calentitos acá con la pantalla No sabemos ya qué hacer, por lo menos tratamos de que usted nos ayude para que los vecinos sepan lo que está pasando porque nos han robado tantas veces y nunca decimos nada tratamos de arreglarlo y bueno y todo pasa pero ya estamos cansados, estamos hartos ya y son gente de los mismos vecindarios que andan acá ¿La última vez cuándo ha sido? Anoche, anoche la última vez ha sido a la madrugada, esta madrugada tiene que haber sido porque cuando vinimos a trabajar esta mañana encontramos así en este estado al centro jubilado ¿Qué se robaron esta última vez? Nos robaron los ventiladores, las garrafas de la cocina y de la calefacción nos robaron una escalera larga, la computadora, una motosierra, una bordeadora y un montón de cosas en estos momentos a lo mejor no tenemos presente pero nos han doblado de los cofres, nos han doblado las puertas y la puerta del consultorio y del médico la han reventado toda se ve que la han pateado así que bueno, ya no sabemos qué hacer ya la policía viene, nos atiende, pero nos roban no sé a qué método aprender para ver si podemos solucionar el problema este A este centro de jubilados van más de 300 abuelos que allí realizan diferentes actividades recreativas ahora los delincuentes se llevaron hasta las garrafas que utilizaban para calentarse a pesar de todo, Antonio y Mariana no pierden el sentido del humor y la alegría Hemos puesto ahí, qué sé yo, como ya no saber qué hacer, ¿no es cierto? Entonces bueno, que por lo menos que sepan los vecinos que nos roban que, qué sé yo, por lo menos que entre todos los vecinos que puedan ver si hay algo para poder identificar a los que nos andan rompiendo las puertas, las ventanas, todo eso ¿De dónde proviene el dinero que utilizan para poder manejar este lugar? ¿Cómo van a hacer para poder recuperar las cosas? El dinero que tenemos nosotros acá es la cuota que pagan los socios no todos pagan